Ahora junto a Roberto Yacuzzi, que es el presidente de la Unión de Comerciantes, justamente de San Lorenzo y la región aquí en la provincia de Santa Fe. Roberto, bueno, expectativas para este anuncio que se viene, de la cual naturalmente los comerciantes y la industria en general está aquí presente. No, no, sin ninguna duda. Bueno, este es un trabajo que venimos realizando en los últimos meses. Teníamos que tener un sitio, teníamos que tener una aplicación para llevar adelante esto y para anunciar que ya tenemos un trabajo realizado. Yo creo que es fundamental, más en los momentos que estamos viviendo, que una aplicación cumpla un rol fundamental no solamente por el conocimiento, sino por la cultura. Hay que culturizar, culturizar otra vez el sistema que tiene que ver la relación puerto, la relación puerto-ciudad, el tema hidrovía. Esta cuestión me parece a mí que ya trascendió y está ya en el ciudadano común, en nosotros, el tema de la hidrovía. Es un fenómeno, me parece muy interesante, también para articular una política de Estado, que es lo que nosotros necesitamos para que un país como el nuestro y nuestra región, fundamentalmente, empecemos a hablar seriamente de lo que es el río, con todas las ventajas que nos trae. Y realmente estamos a la vera de uno de los ríos más importantes del mundo. Roberto, aprovechando nuestra presencia aquí, nos gustaría preguntarle, bueno, cómo se está trabajando desde la Unión de Comerciantes de San Lorenzo y la región. Bueno, la entidad nuestra es la UCI, la Unión de Comerciantes Industriales del Departamento de San Lorenzo. Nosotros somos una entidad de base formada por allá, por el siglo pasado, por la década del 50, y realmente nosotros lo que hacemos es fomentamos todo lo que sea producción y trabajo en nuestra región. Somos así la región nuestra, es producción y trabajo. Así que la entidad viene articulando esto desde hace más de un siglo, en pos y al beneficio de nuestra región. La mirada nuestra siempre es muy regional. nacional, sabemos del aporte que podemos dar y que damos a la nación. Y por eso, desde esa mirada, tenemos empresas relacionadas para seguir trabajando en esta nueva era que se nos viene. Nueva era que, ¿cómo la analiza? ¿Cómo está el presente del sector en general? Mira, yo creo que... Imagino su respuesta, pero obviamente la esperamos de usted. No, no, pero en general la situación está compleja. Pero hay que tener en cuenta que cuando uno... Esta no es una época de cambio, así nomás. Es un cambio de época. Si entendemos que es un cambio de época, vamos a empezar a entender que tenemos que pasar un momento de esta incertidumbre que estamos viendo, que no es solamente de Argentina, que es del mundo. O sea, hay un cambio que se va produciendo, aunque uno esté arriba de la ola y no se da cuenta, pero ya las sociedades no son blanca y negra, hay matices, hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta. Y el trabajo regional, sí me parece que es uno de los cambios fuertes que se viene, porque los cambios vienen desde abajo hacia arriba. Es imposible pensar los cambios de arriba hacia abajo. Por eso este es nuestro aporte en este tema tan importante que la hidrovia. Gracias, Roberto. Por favor.